Seguimos amigos del canal HZ Estamos ya alejados un poco Estamos en los suburbios de Bernardo de Rigoyen De este lado, Dionisio Cerqueira De este otro lado En realidad no es Dionisio Cerqueira Esto ya es el estado de Paraná Miren lo que han hecho las autoridades brasileras Esta es la frontera Argentina, Brasil Estos palitos indican Ahí está el hito ¿Qué han hecho? Han puesto piedras en todo el recorrido De la frontera seca Salvo que sigamos hasta el campo Pero miren como está el camino Yo no voy a seguir con mi auto Ahora estoy caminando del lado brasilero Para evitar en lo posible el contrabando En lo posible el contrabando Porque es impresionante El contrabando que hay Yo estoy caminando ahora por Brasil Acá, bueno, este barrial Esta es la línea divisoria de frontera Y ahora estoy en Argentina Los suburbios de Bernardo de Rigoyen Quería mostrarles esto Impresionante Allá lo ven Ponen piedras No sé cómo las han traído Seguramente Ah, parece impresionante Bueno Si les gustó Esto no se sabe Ni se conoce Nada más